Este, observen por favor que tienen allí límite cuando bx tiende a menos infinito, te van a dar la diferencia al caso cuando tengo a más infinito, ya lo grabamos anteriormente, ok, ahora al ser menos infinito aquí, tengo una expresión donde nosotros, al no tener nada que tenga que ver con trigonometría, aplicamos lo de la división entre la potencia mayor y no sé qué, ¿se acuerdan? Que cuando era el infinito te agarras y multiplicaste tu numerador y denominabas por la potencia mayor para ver si el grado de arriba y hacia abajo quedaban los coeficientes al final, ¿sí o no? Y si era no sé qué, daba 0, infinito, etcétera. Eso para el caso cuando es infinito positivo, cuando es el caso del infinito negativo hay que tener un poquito de cuidado con esto. Y después lo siguiente, antes de trabajar el límite, yo voy a trabajar un momentico esta expresión para demostrarles cómo vamos a hacer ahora este caso. Porque el hecho de que yo tenga raíz aquí, parenme bola esto, porque cuando x tiende a un número muy grande, ¿se acuerdan que uno se olvidaba del otro término y se quedaba con la potencia más grande? En este caso, si x tiende a un número muy grande, que en este caso va a ser infinito pero con signos negativos, si x tiende a un número muy grande, esta expresión, raíz de x al cuadrado más uno, se va a aproximar simplemente a la raíz de x al cuadrado. Porque el uno es indiferente, sumarle a 150 millones negativos, uno es relativamente de los 150 millones negativos, ¿sí o no? Ahora, esto va a ser aproximadamente esto, y observen que esto para nosotros es el valor absoluto de este, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, como yo estoy trabajando con números negativos, al final cuando tiende un número muy grande, esto se comporta como el valor absoluto y no me importa que sea menos infinito, porque al final va a ser positivo. Entonces, eso es importante para hacer el trabajo matemático que ahorita vamos a echarle a este. Vean lo siguiente, por si acaso, si yo tengo a más b, uno está acostumbrado a sacar factor común cuando es del tipo x más a x, ¿cierto? Que bueno, hay x factor común y me queda uno más a. ¿Sí o no? Ahora, imagínate que no hay factor común, sino que tú lo construyes porque te conviene. Vean lo que yo voy a hacer aquí. Si yo, por ejemplo, quisiera sacar factor común a, en fin, saco factor común a, este pana me queda uno, ¿cierto? Porque se lo estoy quitando. Pero este pana, cuando saco factor común a, algo que no tiene nada, sería b sobre a. ¿Por qué? Porque al final si quiero hacer la distributiva, a por una a, y a por esta cantidad, observa que se cancela a con a y me queda la b. Es una condición para sacar un factor común y eso lo vamos a aplicar para los cuestiones de la potencia mayor en ese caso. Entonces, cuando sea más infinito aquí, tú dividas entre la potencia mayor y haces todo el proceso que vimos anteriormente. Pero cuando es aquí menos infinito, el proceso es distinto porque nos va a interesar esto. Entonces es importante tener eso claro. Vamos a ver un comentario de cómo quedaría el x al cuadrado más uno si saco factor común a potencia mayor de esa expresión que está dentro de la raíz. Factor común de esto y la potencia mayor sería x al cuadrado aquí, ¿sí? Si hay x al cuadrado, le quedo aquí al cuadrado, me queda uno. Pero a este uno que está aquí, por lo que les expliqué ahorita, sería uno sobre esa potencia mayor, ¿sí o no? Yo le quedé este por este me da este y este por este me da el uno. Estoy describiendo basado en lo que dije ahorita, ¿no? Ahora... lo saqué para que veamos el factor común al final. Y en el denominador, veamos a ver cómo va a quedar la cosa. Sería x más uno, saco factor común a potencia mayor y sería aquí un uno para la x, más este valor entre x porque no tiene ninguna variable para x. Y si multiplico aquí por uno me da x y x por uno entre x me da uno. Este es el mecanismo que ahora vamos a usar cuando tienda a menos infinito. Voy a borrar aquí. ¿Cómo quedaría esto? Límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de aquello que está allá que es x al cuadrado por uno más uno entre x al cuadrado. Y en el denominador tendríamos x que multiplica a uno más uno entre x. ¿Ok? Ahora, observen que en el numerador dentro de la raíz tengo un producto. Aquí viene un producto y podemos decir que es la raíz cuadrada de esto por la raíz cuadrada de esto. ¿Vale? ¿Qué haría entonces así? Límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de uno más uno entre x al cuadrado. En el denominador tiene menos x por uno más uno entre x. Y aquí aparece el famoso valor absoluto. ¿Ya aclaraste? Y ya van a ver por qué me interesa ese valor absoluto. Porque el valor absoluto me importa qué joder porque yo estoy colocando en el límite un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces, viene para acá diciendo que esto es el límite cuando x tiende a menos infinito del valor absoluto de x por la raíz de uno más uno sobre x al cuadrado sobre 1 más uno entre x por x. Ahora, hago un cuarentecio acá. Voy a agarrar dos números distintos que su valor absoluto sea el mismo. Sería en tal caso el 3 y menos 3, por ejemplo. Son dos números distintos que el hecho uno lo he puesto al otro. Pero su valor absoluto es el mismo. ¿Qué pasa si yo los divido? 3 entre menos 3. Se cancelan ellos pero me queda el signo más por menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, observen que al final, si yo digo, o pongo el menos 3 de aquí arriba, sigue siendo menos 1. Pero si yo te digo, vamos a hacer la división del valor absoluto de x entre x, si x es un número positivo, me da 1 a esto, ¿sí o no? Porque el valor absoluto de número positivo es x. En este caso, y aquí es positivo y algo entre sí mismo se cancela, ¿cierto o falso? Esto es para el caso si x es mayor que 0, bueno, puede ser 0. Si x es mayor que 0, me da 1. Pero parejo la de esto, porque si x es menor que 0, tengo valor absoluto entre x, hay que ver cuánto da esto. Si x es negativo, su valor absoluto le cambia el signo, aquí ahora va a tener un valor positivo. Y aquí va a tener el valor negativo. Algo que sí mismo es 1, fino, pero el signo de este pan es positivo, este pan es negativo, más por menos, y me da menos. Cuando yo tenga esta expresión, si x es negativo, el resultado es menos. Eso es clave porque aquí en este campo, yo por estar, este pan es multiplicando, este pan es multiplicando, lo puedo cancelar sin ningún problema. Pero, como x está tomando un valor negativo, este pan sale con un menos 1. Queda allí menos toda esa expresión. ¿Qué quedaría? Límite, cuando x tiende a menos infinito, de menos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x al cuadrado, sobre 1 más 1 entre x. De hecho, los ejercicios que hicimos cuando tenía infinito positivo que dividíamos entre la potencia mayor y bla, 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 se pueden hacer por este mismo mecanismo. En vez de dividir entre la potencia mayor, sacar factor común en cada uno, y se van a anular de igual forma. El detalle está en que cuando aquí sea más infinito, no me interesa esa vaina porque al final se cancela y me queda positivo. Si es más infinito, me estoy metiendo un valor positivo. Pero el énfasis que quiero hacer en este ejercicio es que como es menos infinito, estoy evaluando un valor negativo, y por lo tanto, cuando tenga este caso, el resultado es menos 1 y por eso aparece este menos 1. Que por propiedad, observa que este menos, algo aquí es como menos 1 por esa cantidad. Y tú puedes escribir todo esto, si quieres, voy a ponerlo aquí un momentico así por si acaso, quita el menos de aquí y sería menos el límite de todo eso. El resultado es lo que multiplicas por menos. Que es lo mismo que le pongas menos aquí a esta expresión. Ahora, observa por favor que si evaluamos y ponemos menos infinito aquí, no me importa 1 entre algo muy grande, eso tiende a 0. ¿Cierto? 1 que es algo muy grande tiende a 0, no me importa el signo, tiende a 0 y ya. Tiene sobrevivir este 1 y este 1. El resultado entonces, cuando hacemos ese factor común, observa que era lo que obteníamos cuando debíamos llevar con esa mayor. Digamos que aquí simplemente es algo adicional por esta condición que está aquí. Y eso cumple porque el índice de la raíz y la potencia mayor de lo que está dentro de la raíz es par. Si esa vaina fuese impar, no tengo que estar trabajando con valor absoluto nada. Porque al final, si yo tengo la raíz cúbica de algún valor que sea negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Si o no? Va a ser negativa, exponente, impar y par y el resultado me da lo que está dando en la raíz. Entonces no me interesa si tengo raíces de índice impar, esto es valor absoluto. ¿Ok? Es una condición adicional y ya. Ahora, si evaluamos como les estoy diciendo ahorita, me queda este negativo, raíz cuadrada de 1 más 1, miren lo que va a ser menos infinito, elevado al cuadrado. Y aquí 1 más 1 sobre menos infinito. Al final esto tiende a 0, esto tiende a 0. En el numerador tendrías 1 más 0 que es 1, raíz de 1 es 1, con este negativo en el numerador es menos 1. En el denominador 1 más 0 es 1 y el resultado de esto al final nos dio menos 1. Yo de pana te invito a que hagas este ejercicio, este, igualito con más infinito, dividiendo entre la potencia mayor y bla 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 y te vas a dar cuenta que da 1 positivo. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que va a dar 1 positivo. Y nada más por cambiar esto así, por favor. Ahora, este, tú también, agarra y haces. Esto igualito, dividiendo entre la potencia mayor y bla 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 bla. Y te vas a dar cuenta que por ahí también te da 1 positivo, no te da 0. Porque por ese mecanismo no te va a importar este signo, lo del valor absoluto. Y ahí es donde está la caída en este caso. Ahí es donde la gente pierde la nota porque al final no evalúa este cambio de signo aquí cuando es un número negativo. Ahí es negativo porque el valor absoluto te switchea el menos que es positivo. Sí, igual. Sí, fue lo que escribí aquí ahorita. Si x es menor que 0, que es el caso que estamos metiendo un valor negativo, cuando tienes el valor absoluto de x entre x, este me switchea el signo positivo por menos menos. Entonces, es el caso particular cuando tenemos aquí menos infinito para un límite cuando tengo, ojo, ojo, cuando tengo pura expresiones polinómicas, que es con la de la potencia mayor y bla bla bla. Si aparece ahí una función trigonométrica, esa mierda es el teorema del sandwich. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que la función trigonométrica, tú no sabes cuál es el valor que va a tener al infinito, que ya está cotada como lo vimos ayer y por lo tanto, tú agarras y haces lo del teorema del sandwich. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita. ¿Clear? ¿Seguro? Entonces, énfasis principal en esto para llegar a algo así. Down.